En el año 42, mirando un árbol en otoño, una hoja que se caía, decía hacer ese tipo de danza. Y cuando traté de buscar música, no la encontré. Y entonces pregunté a la hoja del otoño, ¿para moverte necesitabas música? Y la hoja me contestó, no, necesitaba viento. Y entonces comencé a buscar en los ritmos internos la posibilidad de mover mi danza y mi cuerpo. Yo siento que el tiempo mío es mucho más corto, más corto de vida. No debo dejar de hacer lo que tengo que hacer el día de hoy. No esperar mañana. Pueden ir al gran misterio de decir, Siento el sonido del viento o siento el sonido del mar.